Hola que tal amigos, gusto saludarles, les quiero comentar dos cosas, la primera de ellas es que voy a abrir un nuevo canal, todavía no les voy a decir el nombre pero ya estoy en eso, donde voy a publicar solamente contenidos que tengan que ver con deportes, análisis de deportes, ese es el primer anuncio y el segundo bueno pues es que voy a hacer un comentario sobre lo que vivimos, sobre lo que tuvo nuestro viaje a Montreal y a Ottawa, llegamos el 31 de diciembre de 2019, nos regresamos el 5 de enero, fueron 6 días, la verdad la pasamos muy bien, fico mi señora, no sabíamos que esperar, teníamos muchas ganas de salir, de pasar una llegada de un nuevo año en otro lado y pues bueno se nos hizo ir a Montreal, fuimos también un par de, bueno un día y medio a Ottawa, la verdad es que ahí fuimos por capricho mío, quise ver un partido de hockey, quise ver primero a los Montreal Canadiens ahí en el Bell Center, pero los boletos estaban carísimos, no era un partido de una gran rivalidad, es decir, no era contra Toronto, no era contra Nueva York, no era contra Chicago, no era contra un equipo que dijéramos, bueno hay una rivalidad, no era ni siquiera contra Ottawa, era contra Tampa Bay, los boletos estaban carísimos, para que se den una idea en la parte de arriba de la arena, 3 mil pesos por dos boletos, la verdad es que no valía la pena, me puse a buscar qué opciones tenía y en Ottawa descubrí que también en esas fechas jugaban los Senators y tampoco era el gran partidazo, pero eso nos permitió que tuviéramos boletos baratos y también que los Senators no andan muy bien, bueno tampoco los Canadiens están teniendo una muy buena temporada, pero pues al final pagué como 600 pesos por los dos boletos, fueron dos buenas entradas, teníamos buenos lugares, buena visibilidad del partido, no nos podemos quejar y en fin, la pasamos muy bien, conocimos muchos lugares de los más tradicionales en Montreal, les iré pues contando un poquito, ya para no hacer más largo este intro, que fue lo que fuimos viendo, hay algunas partes de este video donde ya yo hice una narración original estando en el momento, en el lugar y que creo que también son muy buenas porque reflejan las sensaciones, las percepciones del momento y bueno pues eso le da un valor agregado a un video, solamente puedes grabar, ya, no pasa nada, pero si le das una voz, si le das un sentido a lo que estás grabando, si puedes comentar qué es lo que se está sintiendo, qué es lo que se está percibiendo, yo creo que todavía la gente puede tener una mejor idea, pero bueno yo no voy a alargar más en este comentario inicial, vamos a ver las imágenes que acabamos de nuestro viaje a Montreal, Quebec, Canadá. Así fue como nos recibió la ciudad de Montreal, con una gran, una espesa capa de nieve, la verdad es que fue espectacular para nosotros bajarnos del avión y cuando vas en este pasillo para tener estos maletas y tema de inmigración, pues tuvimos ya de entrada una toma muy buena, una foto donde está el avión y pues hay una predominancia blanca por la nieve, la verdad es que pues obviamente no estamos acostumbrados a esos paisajes y cuando salimos a terminar por la ciudad fuimos maravillados por estos paisajes que no son tan atípicos en México como en algunas partes de América Latina. Aquí está un café que se llama Mr. Puffs, como siempre en los paisajes mexicanos poniendo el desmadre. en 이� nella Herbert Sierra, como siempre en los paisajes mexicanos poniendo el desmadre. ¿Cómo serán que nunca han tenido nieve ni de limón? ya nunca han tenido nieve ni de limón. Montreal en festejo. No se ve que nunca han tenido nieve, ni de limón. Montreal en festejo. Quiero probar el putin. De una vez, aquí mira, en el DQ. A lo mejor ahí hay pilas. Mira este pastel que está muy bueno. Ay, se ve muy bien. Pásate para acá, mostrégate. ¿Quieres algo? ¿Eh? ¿Estás usando algo? Sí. Sí. Para que tengas grip. Bueno, pues vimos una barredora de nieve. Pero, va soltando estas piedras. Precisamente, para que la gente no se resbale. Porque, está muy resbaladizo. Este tipo de restaurantes. El putin, que es el prato principal. ¿Viste una vía de la pared? Sí. Viste una vía de la pared. Sí. Aquí se puede apreciar como alguien se lanza en la tirolesa y es recibido con cariño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí en el Mont Royal se puede practicar ski close country o campo terapia. Gracias. 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 Gracias.